Las últimas novedades del TAE cuando las presentamos desde la filial número 105. Yo visitando las filiales en su relanzamiento del año, en este caso en la Asociación de Obreros y Empleados Municipales, este filial de 105 de Diego Gómez. Seguramente evaluando ya para todo lo que viene. Sí, se vienen más cursos, los primeros del año y los primeros exámenes. El 23 de marzo tenemos un examen el 17 de agosto y el 11 de abril el segundo examen para Corrientes Capital que vamos a hacer en el Círculo Oficial de la Policía de Corrientes. Y al otro día, antes de viajar al Chaco, que tengo que ir a dictar cursos y a tomar exámenes también en las filiales que tenemos allá, el 12 de abril es el primer Masterclass de Capital en el Club de Regatas Corrientes. ¿Cómo marcha la actividad acá en esta filial, la número 105? Bueno, arrancando con todo este nuevo año, muy expectante, como decía mi maestro, el Sajionín de Marchi. Venimos con un calendario bastante ajustado a actividad, así que ya desde muy tempranito este año arrancamos en esta filial y ahora preparándonos con vista a las actividades programadas que recién manifestó el Sajionín de Marchi. Con mucha expectativa, estamos trabajando acá en el barrio Cambacuá, en la filial número 105, AOM, en donde tenemos muchos alumnos acá de la zona, que dicho sea de paso, quiero invitar a los que no conocen, porque como es una filial nueva, hay todavía gente que no nos ubica. Estamos en Bolívar y Don Bosco, barrio Cambacuá, así también podemos ofrecerle en el Club Pingüinos, en el Sindicato de Panaderos y también en dos barrios populosos, como es el Molina Punta y el San Jerónimo. Así que trabajando intensamente con todas esas filiales, invitando a la gente que se acerque y que conozca esta disciplina que tiene mucho para ofrecer. ¿En el Club de Regatas cómo están trabajando? Bueno, comenzando la actividad ya desde enero, trabajando a pleno con los socios del club y ahora la próxima actividad nos estamos preparando para hacer la Master Class masiva, aprovechando para invitar a los alumnos que aprovechen esta oportunidad única que tenemos hasta que se dé nuevamente, va a pasar un tiempo, entonces queremos aprovechar, ya que va a estar invitados colegas como el Sabonín de Marchi, Diego Gómez, el Sabonín Marco Luján, así que va a ser una oportunidad para trabajar con los colegas y con los alumnos de ellos.